Actriz, comediante y cantante son algunas de las profesiones que Carol Burnett ha desarrollado en la televisión desde hace más de seis décadas, desde que debutó en el show de Paul Winchell and Jerry Mahoney, donde tuvo una participación secundaria. Carol Creighton Burnett nació el 26 de abril de 1933 en San Antonio, Texas. La actriz vivió una infancia dura, pues sus padres eran alcohólicos y tuvo que vivir con su abuela, con quien se mudó a mediados de los años 30. Ahí estudió la carrera de teatro y comedia musical y cuando tuvo la mayoría de edad se mudó a Nueva York, donde actuó en algunas comedias musicales. Gossip donde ver los Golden Globes 2019. La actriz recibió reconocimiento gracias a su trabajo en la segunda versión de The Gary Moore Show en 1959. Tres años más tarde, ganó su primer Emmy gracias a este programa. Un año después obtuvo otro más por su programa especial en el show a Julian Carroll at Carnegie Hall. Su mayor éxito llegó en The Carol Burnett Show, un programa de sketches y variedad que debutó el 11 de septiembre de 1967 en la cadena CBS. Este programa se extendió por 11 temporadas, una al año, sumando más de 30 millones de espectadores por semana. The Carol Burnett Show ganó 25 premios. Emmy y 8 Globos de Oro fue considerado por la revista Time como uno de los 100 mejores programas de la televisión de todos los tiempos. El 3 de diciembre de 2017, CBS celebró el 50 aniversario con un programa especial que reunió a más de 15,2 millones de espectadores y llegando al top 5 de los más vistos en ese momento. Como escritora Carol Burnett ha lanzado cinco libros, dos de ellos fueron presentados como audiolibros y estuvieron nominados. Al Grammy, Inside, Good Company, con las memorias de la actriz, ganó en 2017 este premio por Mejor Álbum. Hablado, Gossip, ellos son los nominados a los Golden Globes 2019 Recientemente, Burnett participó como actriz en las series Hawái 5,0 Ugly. En mayo pasado estrenó en Netflix el programa A Little Help with Carol Burnett. En 2016, la actriz fue honrada con el premio especial de los Screen Actors Guild Award por más de 50 años. La pionera en comedia Carol Burnett ha roto las barreras haciéndonos reír, señaló Mejor Tatna, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de E. Al anunciar este premio, ella es la primera en recibir y nombrar el nuevo globo de oro para honrar los logros en televisión, el premio Carol Burnett. Estamos profundamente agradecidos por sus contribuciones en la industria del entretenimiento y nos honra celebrar su legado por siempre, agregó. ¡Suscríbete al canal!